La Copa América y la Copa Libertadores de América siempre resultarán interesantes para México, especialmente para elevar el nivel del balompié azteca, así lo señaló Guillermo Cantú, director general deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol. A nosotros, desde el punto de vista deportivo, creemos que es muy importante ese roce internacional, no solamente en Copa América, sino en Copa Libertadores, para la Selección Nacional de México y para los clubes. ¿Por qué? Porque el hecho de salir y de competir con otras maneras de jugar en un nivel muy alto, le ayuda al joven, al no tan joven y al maduro. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.